Por segundo día consecutivo se registran bloqueos carreteros en el Istmo de Tehuantepec. En esta ocasión, habitantes de Santa Gertrudez Miramar, agencia municipal de Tehuantepec, bloquearon la carretera 200 costera tramo Huatulco-Salina Cruz, kilómetro 359. El corte a la circulación inició el día lunes 12 de octubre a las 16 horas por parte de un grupo de 83 pobladores de esta comunidad, quienes refieren que las autoridades se han dejado manipular por grupos sociales para retener la entrega de las tarjetas y los recursos de reconstrucción de viviendas, siendo establecida la fecha de entrega ese 10 de octubre por parte del personal de la Comisión Nacional de Vivienda. Lo que hicieron es ir a Conavi, hablaron con la presidenta municipal Vilma y se concentraron en una mesa de diálogo en el cual no nos avisaron a nosotros, no nos dijeron nada y ahí ellos en la mesa de diálogo. Al parecer, uno se está suspendiendo la entrega de las tarjetas porque quieren que se vuelva a verificar. Acción que rechazan al indicar que los beneficiarios incluidos en las listas ya pasaron tres filtros en un periodo de tres meses, cumpliendo con cada uno de los requerimientos. Sin embargo, ante la protesta de un segundo grupo el 6 de octubre que exigía la revisión del padrón, la entrega se pospuso, determinación que es reprobada. La posición de nosotros definitivamente les decimos que si no vienen a entregar las tarjetas y si no liberan los recursos, el bloqueo va a continuar. Con imágenes de Alvin Oropesa, Meganoticias, Noen Olasco.